¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Corán amigos, estamos rodando sobre la avenida Industrial Vallejo. Esta es una de las zonas industriales de Azcapotzalco más grandes de la ciudad y del área metropolitana. Yo les recomiendo que si ruedan sobre esta zona, rueden con mucha precaución amigos. Ya que los carriles centrales van un poquito rápido, por ende les recomiendo irse en el carril de la derecha o viceversa en el de la izquierda, sea el caso si van de ida o de regreso. Generalmente hay que ir aquí despacio, porque como les comento los carriles centrales van un poco rápido, pero si se puede andar aquí en esta zona de manera segura si se va por la orilla. Y generalmente cuando llueve es un poco más peligroso, porque pueden venir más suelto lo que es la grasa del suelo en cualquier suciedad. Yo les recomiendo mucho evitar los charcos grandes, porque a veces ahí están zanjas o coladeras abiertas. Tengan mucha precaución, yo les recomiendo rodar suave, no a una velocidad muy apresurada. Le recomiendo siempre andar con una velocidad discreta. Entonces esas son las recomendaciones que yo les puedo dar para cuando anden rodando por esta zona, sobre todo si es de noche. También recuerden usar sus luces y su casco de seguridad. Hasta aquí el video amigos.